Buenas noches. Estamos en directo en Facebook y en YouTube estando este programa. Mi nombre es Cecilio Sánchez, Cecilio CEAM. Vamos a mostrar la realidad que habitualmente queda oculta, tapada por la actualidad. Es que mañana vas a ser tú y tú te vas a ver en esa situación. En una cama de una residencia me ha hoy cagado durante horas, o atado, o con heridas, o siendo abusado sexualmente. Borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en este país, que vuelvo a decir, ha sido un verdadero exterminio. Pues establecer un debate acerca de la realidad de las denunciantes de corrupción. Es una realidad que la tenemos más presente de lo que parece, que forma parte de nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Y de la que, además, hace falta más personas que sepan cómo denunciar, cuándo y de qué manera. Oiga, usted prevenga, usted reprima y usted divulgue. Ese es el secreto de ganar a los malos. El secreto de ganar a los malos no solo está en las leyes. 40 años, 80 años, no. No es suficiente. En Estados Unidos, por un soborno se tiran 20 años. Aquí dos. A lo mejor es necesario que se suicide una hija del rey Felipe, o se suicide un hijo del presidente de gobierno, para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Hay un boom, ahora mismo, del alquiler que hace mucha gente que no pueda pagar. Nosotros tuvimos un problema muy grave en España con la precariedad laboral. O sea, sueldos muy bajos, bajísimos, eventuales. Y eso impide en la actualidad que mucha gente pueda pagar una hipoteca o pueda pagar un alquiler. Con lo cual, al final, se produce el lanzamiento. En el momento que las personas adquieren un grado de dependencia y son institucionalizadas, empiezan, de repente, a perder todos sus derechos. Entonces, yo eso lo comprobé con mucha sorpresa, porque no me imaginaba que aquello pudiera ser así, en 2015, que fue cuando mi madre ingresó en una residencia. A mí, por ejemplo, cuando entraron mis padres y me dijeron que los iban a duchar una vez a la semana, a mí se me cayó el mundo encima, porque en mi casa se duchaban cada día los dos. Son empresas que, en la primera crisis del ladrillo, hicieron un crack y vieron en la dependencia unos concursos importantes. Pues ha salido COESPE, ha salido el movimiento pensionista, que llevamos cuatro años concentrándonos en centenares de plazas de este país para decir que no se juega con la dignidad de nuestros mayores. Pero sí que había una parte que, en realidad, me afectaba a mí, ¿no?, como persona joven y no jubilado, pero sí pensionista por enfermedad. Nosotros seremos clientes en el corte inglés. En el sistema sanitario público no somos clientes. Y entonces es cuando, desde María Blanca, decimos, no, no, mire usted, es que somos titulares, somos los titulares. ¿Quién es el titular? El que tiene el título. ¿Y quién tiene el título? El que financia el sistema. ¿Y quién financia el sistema de la sanidad pública? Lo financian al 100% los presupuestos generales del Estado. El hecho de estar como falsos autónomos, pues, y la precariedad a la cual estamos sometidos los riders, pues, tiene muchas consecuencias. Como ya a nuestros mayores, que son los que han construido y nos ha levantado, ha levantado el país, como los están maltratando las residencias, privatizando, ¿no?, pues los cuidados. Estamos viendo las queris como también están súper precarizadas porque el sistema capitalista entra en las instituciones para cambiar legislaciones, para beneficiarse ellos y a la clase trabajadora dejarla, pues, en condiciones esclavistas, ¿no?, que estamos llevando a eso. Ya le hemos ganado cinco sentencias, por lo tanto, en donde le dicen que existe cesión ilegal de trabajadoras. Yo he sido la que más he avanzado y me he topado con la justicia, me he topado con los sindicatos, me he topado con todos y todos me… bueno, es que me he dado una y otra vez contra la pared. Los grandes terrenientes, ya te decía, luego, entre medio está el pequeño y mediano agricultor, están los jornaleros y luego las comercializadoras también. Y en todo ese entramado participan grandes dirigentes políticos y por eso no se les da solución a este tipo de historias. ¿Cómo que participan? ¿A qué te refieres? Igual que participan en las eléctricas, cuando privatizan una eléctrica que era rentable y demás, pues participan… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!